familia welcome again to dameluz su hermano félix aquino le saluda le bendice contento por la oportunidad de poder compartir contenido pero la misma vez entristecido por la muerte de tv joshua el pastor africano tv joshua muy conocido en latinoamérica en los diferentes continentes a los cuales el evangelio se predica de forma libre sé que es muy conocido porque en cada uno de esos lugares pues estuvo llevando cruzadas evangelísticas de milagros etcétera etcétera hay dos opiniones que emitir sobre 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 esta situación que hay dos cosas sobre las cuales quiero reflexionar una de ellas es como un hombre tan consagrado a dios tiene una vida tan corta murió a los 58 años apenas entonces me hace mucho reflexionar hace mucho reflexionar esa situación y lo otro también es porque personas como tv joshua mueren a los 58 años hay otro tipo de personas que son malas son literalmente personas malas duran años vivas les pido disculpas por algunos desarreglos algunas imperfecciones que puedan ver en el sonido o en lo visual en cuanto a lo visual tratamos de hacer lo mejor posible lo que pasa es que recién me estoy moviendo me estoy mudando y estamos preparando un estudio de crea de creación de contenido muy especial un proyecto muy especial para mí todavía no lo tenemos listo así que todavía estoy grabando aquí en la sala de mi apartamento y ha sido un proceso súper difícil súper duro si yo hubiera sabido que era tan difícil mudarse pues no me mudo ahora pero tocó y aquí estamos les recuerdo suscribirse a este canal suscríbase ahora mismo a este canal y manténgase conectado con todo el contenido que continuamente estamos viviendo vamos a entrar en esta reflexión tv joshua nigeriano bueno muy cuestionable verdad muy cuestionable el hecho de de que este hermano haya muerto tan joven muy cuestionable también fue su ministerio en toda en toda latinoamérica yo pude conocer hermanos que amaban el ministerio de este hombre y de igual forma conocí hermanos que no querían saber de este hombre no querían saber de él no querían saber de su ministerio no estaban de acuerdo con algunas formas que tenía su ministerio no y como en todos los ministerios hay personas que están de acuerdo con él hay personas que no están de acuerdo con él así es en la historia de todos los hombres de dios esa es nuestra historia hay mucha gente que está de acuerdo con lo que hacemos entiende lo que hacemos disfruta lo que hacemos le bendice lo que hacemos hay otra mucha gente otra cantidad de personas grandes que aborrecen lo que hacemos y esa es la historia de cada hombre de dios incluyendo a jesús en la historia de todos nosotros y en este caso de tv y joshua lo que a uno le llama la atención es como un hombre con una vida tan consagrada a dios eso es algo que yo creo que pues que fue la principal o sea lo que más se comunicaba en el ministerio de este hombre más que los milagros bueno incluso los milagros y todo eso era parte de que uno interpretaba de que ese hombre vivía una vida muy consagrada a dios hombre que vivía una vida muy consagrada a dios podía fluir en los niveles que él fluía de milagros y todo ese tipo de cosas entonces uno uno la pregunta le llega rápidamente a bueno como un hombre de dios puede morir tan joven puede morir puede morir tan rápido no nos entristeció a todos nosotros escuchar este domingo ayer como como de repente o sea yo vi la noticia cuando me desperté antes de salir a la iglesia y comencé a revisar y vi y me quedé rato viendo en el teléfono porque no lo podía creer o sea no lo podía creer incluso yo llegué a ver vídeo de tv yo eso donde él hablaba sobre cómo cuidar la salud somos como cómo alimentarse correctamente yo lo había tenido un vídeo haciendo hasta pechada señores siendo pechada y ejercitando su cuerpo entonces para mí es muy extraño esto no y es poco común y su esposa hizo esta publicación en la cuenta en la cuenta oficial de él son palabras de su esposa diciendo cómo murió mi esposo así de esta fue la forma en la cual tv yo eso murió dice su esposa evelyn dice terminó la carrera en oración pasó unas tres horas en oración antes del último servicio en la montaña y se veía muy saludable nunca mostró ningún signo de enfermedad o preocupación después subió a ducharse pocos minutos más tarde salió para administrar mientras administraba habló sobre un tiempo por venir y un tiempo para irse después subió a ducharse pocos minutos más tarde salió para administrar mientras administraba habló sobre un tiempo por venir y un tiempo para irse eso ya lo había leído sus declaraciones fueron espirituales y de repente dejó el escenario y se dirigió a sus aposentos interiores evelyn esperó unos minutos y luego evelyn dice esto está mal redactado no sé si fue el traductor esperó unos minutos y luego decidí ver cómo estaba lo encontré sentado en la silla como alguien reflexivo pero inconsciente sus discípulos vinieron y trataron de revivirlo en vano en verdad se fue a casa para estar con el señor y nos dejó el mensaje velar y orar qué viaje tan pacífico que dios nos ayude hasta el final todos sabemos que en algún momento vamos a morir y yo creo que es una bendición morir de una forma tan pacífica y morir haciendo lo que más uno ama hacer en el caso de nosotros es predicar a jesús mi experiencia con el ministerio del tv joshua lo expliqué en un vídeo que se hizo viral hace tres años cuatro años voy a se lo voy a sugerir aquí para que ustedes lo puedan volver a ver yo estuve en una de sus cruzadas es cierto yo mismo en lo personal le puedo decir que no estoy de acuerdo con todas las cosas de su ministerio el tema ese de vender aguas de enfocarse tanto en el tema ese de de los milagros a tal punto de que habían personas que no se sanaban que tal vez no se sanaban directamente en el evento sino que eran movidos por la por la cómo se llama eso euforia colectiva algo así no y se sentían sanos pero realmente no se sanaban pero a la misma vez había muchas personas que si se sanaban ok si se sanaban qué les puedo decir la experiencia aquí fue increíble porque ese señor fue súper generoso él pagó todo el evento que hizo aquí en república dominicana se colectó una ofrenda de la cual él no se benefició sino que parte de los dominicanos que estaban organizando el evento pues levantó esa ofrenda no y él realmente no recibió ni un peso de esa ofrenda le pagó a todos los colaboradores el colaborador que menos recibió eran como 300 el que menos recibió recibió 150 dólares y hizo un montón de ayudas humanitarias aquí en el país mientras estuvo aquí o sea fue un hombre muy generoso cuando lo escuché predicar me impresionó no la profundidad de sus palabras ni lo poco o lo raro de su mensaje que eso es una costumbre escuchar cosas muy poco comunes o cosas o revelaciones extrañas de estos predicadores multitudinarios a mí me llamó la atención la sencillez de su mensaje nunca me voy a olvidar de ese mensaje fue muy sencillo fue muy sencillo él decía que nunca tú eres lo suficientemente pobre para no poder ayudar a alguien que es parte del evangelio compartir compartir el bien una cosa increíble un mensaje muy sencillo muy cristo céntrico a mí me marcó de una forma impresionante y no lo olvido nunca tal vez lo voy a olvidar fue muy sencillo y eso me impactó me impactó de una forma muy fuerte muchas cosas con las cuales uno puede uno puede como dominicano no estar de acuerdo pero yo creo que los hombres debemos de ser juzgados o juzgados o condenados por la circunstancia en la cual crecemos y nos desenvolvemos señores este hombre es predicador del evangelio de cristo en áfrica en un continente y en un país donde se mueve mucho la hechicería la brujería y la gente interpreta mucho las divinidades por los símbolos entonces yo puedo aunque yo estoy totalmente en desacuerdo en que uno te dedique vendiendo un agua que hace yo totalmente en desacuerdo con eso pero yo entiendo la circunstancia de ese hombre tú entiendes y yo por eso no condeno ninguno de esos actos yo no condeno ninguno de esos actos ahora si un tipo de aquí de puerto rico o de colombia o de argentinos de aquí quiere salir con eso entonces ya se ve no se ve no se ve o sea no hay forma de justificar eso por lo menos en el caso de él se puede justificar por ciertas cosas el hacer tanto énfasis en los milagros a tal punto de a veces que se vean cosas exageradas tal vez yo puedo estar en desacuerdo con eso usted también puede estar en desacuerdo con eso pero en ese país hay brujos que hacen cosas sobrenaturales literalmente hacen cosas impresionantes entonces como tú le demuestras a la gente que tú sirves a un dios superior cuando el país el lenguaje que entiende es el lenguaje de lo sobrenatural a través de la brujería el hechicerito esas cosas entonces yo creo que por eso aunque estemos en desacuerdo en muchísimas cosas no podemos dejar de creer que ese señor era un hombre era un hombre de dios era un hombre de dios y eso por eso me golpea mucho yo ver el comportamiento de muchos hermanos hijos del diablo evangélicos hijos del diablo que nos respeta en un momento como este bueno por lo menos he esperado años para salir a hablar y pararte pero recién este hombre muerto tú te vas a poner a comentar en instagram que este hombre era un falso profeta recién murió recién murió tú eres un hijo del diablo y donde está la donde está la solidaridad de los de estos evangélicos yo veo a los políticos que tienen problemas personales y problemas políticos y cuando cuando muere un familiar del otro van y lo visitan y lo saludan y mis condolencias mi hermano porque aún entre entre los entre los entre los políticos que para nosotros son del diablo aún entre ellos hay solidaridad y hay respeto hay respeto hacia la vida y hacia la muestra y hacia el dolor que representa uno perder a alguien que uno quiere entonces eso es una falta de respeto demasiado grande hermano y que cristianos que cristianos son estos por dios alegrándose de que una persona que predicaba a jesús se murió en el sentido obviamente de alegrarse de que hay que bueno que 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 se murió que salimos de él porque obviamente sabemos que que el hombre peleó su batalla y la ganó a no que era uno de los patrones más ricos del mundo pero abusador y tú has visto la iglesia tibilloso la mayoría de la gente que están ahí son gente pobre que su ministerio haya sido financiado por personas adineradas yo no lo dudo eso no se pone en duda tal vez de otro país y un árabe de eso que hizo un milagro le salió una hija y el árabe le soltó una una bendición poderosa además de eso sabemos que él tenía diversas empresas el hombre tenía una empresa de agua potable en áfrica hermano el agua potable en áfrica es como el petróleo o sea el hombre aparte de la obra tenía sus empresas también y era una persona muy trabajadora entonces por qué por qué condenar eso también me entiendes respetemos el luto y la muerte de personas que dedicaron su vida para servir a dios yo puedo entender que independientemente él murió joven como murió es una de mis principales inspiraciones aquí en mi casa aunque ustedes me llamen idólatras me importa voy a poner un cuadro aquí de Miles Monroe porque para mí Miles Monroe es una inspiración muy grande varón es su idolatría tú pones de Michael Jordan tú pones de LeBron James tú pones de Messi y de Cristiano Ronaldo yo no puedo poner una foto de Miles Monroe un hombre que me ha inspirado a mí en la vida hermano yo no quiero entrar no voy a entrar en esa dimensión no voy a entrar en esa dimensión pero el asunto es que igual que Miles Monroe que murió antes de tener dentro de los 50 años también murió Miles Monroe como un hombre de dios muere tan joven yo entiendo que tanto Tibi como Miles antes de morir cumplieron su propósito y yo creo que eso es lo más importante para vivir ya después que tú cumples tu propósito tal vez lo más satisfactorio para ti es estar con el Señor es estar con el Padre es estar en esas moradas eternas porque sabemos que esta vida en este mundo está llena de sufrimientos que están diseñados para hacernos crecer pero ya cuando cumplimos nuestro propósito cuando crecimos hasta donde necesitábamos crecer pues ya lo que queda es estar con el Señor y si fue así que estas personas pues fallecieron tanto Tibi sabemos que Miles cayó de un avión pero yo creo que una muerte de un avión no debe ser dolorosa es trágica pero no dolorosa eso es momento morir así tal vez no sea no deberíamos verlo como algo malo como un castigo y ya para cerrar este video yo no se como es que yo filosofando yo no se como personas personas que hacen tanto bien se mueren tan jóvenes y personas que hacen tanto mal todavía tan vivas puede suena un poquito feo esto pero yo no se que yo no se que como maduro el de Venezuela todavía está escúsenme yo se que suena un poquito fuerte y Tibi muerto son cosas que uno se pregunta como esto estos delincuentes lobos disfrazados de ovejas introducidos hermanos falsos introducidos en la iglesia para traer esclavitud a la iglesia hijos de las tinieblas gangsters la mayoría de esos líderes de concílicos son gangsters son gangsters literalmente literalmente hacen cosas horribles la mayoría como que esa gente todavía son cosas que uno no entiende que uno debe de meditar que uno debe de reflexionar esto es dame luz suscríbase suscríbase a este canal manténgase activo conectado a este contenido dios le bendiga de manera muy especial hermano félix aquino